¡Suscríbete al canal! 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 Abrimos la caja y al menos han respetado el disco Volvemos a tener la serigrafía de una bola de dragón con el título La imagen la verdad es que es estupenda Aunque tiene restos a lo largo de toda la reproducción El sonido 2.0 está decente Ahora os mostraré la parte reversible de la carátula Y después una imagen del menú Hasta aquí llegamos hoy El vídeo de los especiales de televisión No sé cuándo lo haré porque por ahora no las voy a comprar Además la caja es igual a la de la edición mostrada Y aún desentonaría más en la colección Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like y suscríbete ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!